...que Clemente va a hacer debutar en Nueva Condomina este fútbol. ¿Y qué número lleva? Porque aquí ni le tenemos con el número. 26 le han dado. 26. Por darle un numerito. Porque no ha aparecido ni siquiera en la lista. Arranca la segunda parte. Ayas de Ásterdam, Real, Murcia, empate a cero. No veo cambios, por cierto, en el Ayas. Por lo que el carrusel puede ser también importante. Según como se lo tome esto, Marco Van Basten. Juega la pelota a Olegue. Me quiero agradecer que Clemente haya hecho los cambios en el descanso. Porque han sido hasta 4 o 5 hombres los que han entrado. Y bueno, pues ya son menos los que vamos a ver la variante. Y tiene pintas, salvo que haya algún problema físico, que puedan participar muchos más jugadores del Real Murcia. Porque lo lógico sería, si es así, que puedan salir a calentar en breve. La pelota a Juancho Elía. En la presionada, ojo se ha complicado Elía. Pelota para Luis Suárez. Se intentaba marchar alguien de Paco Peña. No lo hizo Luis Suárez. Y acaba tocando la pelota a Bruno. Y ve balón, intentaba tocar y lo hace de Aliva. Viene para Cabús. Oiga, el franco marroquín intentó abrir a la banda. No llegó bien esa pelota. Que podría buscar Antonio Núñez. Y ahora la presión de Adrián Sikora. Yo creo que es la primera vez en la historia del Real Murcia que el equipo grana está formando con un delantero polaco acompañado de un serbio. Y en la banda izquierda un bosnio de acendencia senegalesa. Además, cuando aparecen entrenadores distintos cambiando mucho de temporada en los equipos y viene un italiano, aparecen muchos jugadores italianos. Es lógico también porque cada entrenador se trae a los jugadores de su confianza. Pero es curioso porque Javier Clemente se estuvo planteando la posibilidad de poder ser seleccionado pero estuvo en Serbia y aparecen jugadores en el Real Murcia de Serbia y polacos también, como comentas. En el caso de Adrián Sikora, pelota que intenta tocar en el centro del campo del Real Murcia. Marroquín de recuperar para el Ayas Lindgren. Arriba Luis Suárez, arrancaba ahí en posición dudosa. Y se para el partido porque hay un jugador tendido. Cabús. Anderramán Cabús, la patada que se ha llevado. Berendíguez Cabús de Klaas Jan Huntelaar. Sí, sí, si no hubiese, desde mi punto de vista, retenido el balón como lo hizo Cabús en este momento, el jugador intentó disputar el balón y le dio un golpe. Pues eso, parte, parte. Repetía la acción de Kuntelaar y... Bueno, se ha tenido ahí mala suerte Cabús, ¿no? Si no había calentado yo creo que ha terminado. Ha terminado de calentar, ¿no? Ha terminado de calentar. Salen las asistencias, se para un poquito el partido. Y gente calentando en la banda. Juegan de nuevo por parte del equipo Granas. De momento solo calienta el sevillano David Decoz. Puede ser el próximo hombre al que de entrada está directamente. Por cierto, ante la sustitución de Álvaro Mejía, ostenta la capitanía Paco Peña. Tampoco está sobre el tenero de juego. Pues estos son prácticamente todos nuevos, ¿no? Son todos nuevos. Con excepción de Bruno que vuelve y demás. Sería curioso que cojese Bruno la capitanía. La capitanía, pero puede ser, ¿eh? Si Paco Peña se va del tenero de juego, no creo que se la vayan a dar a Despotovic. O si Cora. O si Cora, ¿no? Como la pregunta Bruno Silva. Progresa bien el uruguayo para pegar con su pierna mala. Y esto le pegó con la zurda. Ahora ya retoma todo el mundo también a posición en el palco. Lo inutrido del Vantes, tanto de directivos, Pedro Alberto, tú lo hemos visto también. Y diversas personalidades del mundo del deporte, ¿no? Que por supuesto no se quieren perder esta cita histórica. Recordemos que hoy el Murcia está conmemorando su 100 aniversario. Va a poner el balón arriba, buscándolo también de cabeza en Ayas. Corta el Murcia en el centro del campo, recupera en Ayas. Habrá banda a favor del conjunto de Amsterdam. Con la pelota para Schilder, el lateral zurdo. Buscando arriba a Huntelaar, siempre la referencia del equipo de Marko Van Basten. Toques Vitanic. Viene Huntelaar por el centro, aguanta Darius Vitanic. Jocando con Schilder, este con Huntelaar. Viene para jugar el Ayan, lo hace Lingre. Cambiado de banda está Luis Suárez. Ahora toca bien el equipo de Marko Van Basten. Olegue lo hace para Luis Suárez. De primeras para su compatriota y compañero de selección, Bruno Silva. Ahí viene Gabri de nuevo con Luis Suárez. Se deja la pelota atrás Luis Suárez, menos mal. Porque se colaba por dentro el uruguayo. En la primera acción peligrosa y sigue el peligro. Suleimani le puede pegar, le pega arriba. Bueno, más en tonadito el Ayas en el arranque de la segunda parte. Está teniendo muchos problemas Bruno y Cabús para hacerse con ese centro del campo. Y de momento en los primeros minutos se ve mucho más en cero el Ayas. También posiblemente debido a los cambios. No ha afectado ningún. Ochoa acompaña ahora a David Ekoz en la banda del Real Murcia. Va a poner el balón desde la izquierda, Maryland, Suleimani. Vamos a ver el primer palo. No será tragado de nuevo. Juancho Elía no ha rematado, perdón. Venía Darío Svitani. Y balón para de Aliva. Tiene la pelota arriba del jugador africano. Buscando a Sikora. Y el nuevo personal de Aliva. Bueno, pues ha tenido dos salidas no demasiado acertadas Juancho Elía. Ha dudado y la verdad que no está muy acertado. Vamos a desear que los fallos en esas salidas solamente se cometan aquí. Están hoy. Y la pelota hacia el centro para Huntelaar. Gambetea ahí. Delantero de la selección holandesa. Viene para Bruno Silva. Ganita de Aliva. Viene Paco Peña. Tocando Silva. Aguanta el centro del campo Lingren. Ahí falta ahí de Cabús. Ahora Lingren y Gablin. empiezan a correr menos detrás de Cabús y de Bruno. Pero también van a tener menos la pelota ellos. No está la voz destructiva. Hablábamos al principio de la primera parte de la situación Guerreiro y de Lucas. Que de Lucas iba a crearle muchos problemas a Layas cuando el Real Murcia estuviese en la posición del balón. Pero vemos que juegan demasiado juntos el Bruno y Cabús. Juegan ahí en paralelo. Y para Layas es mucho más cómodo cuando el Real Murcia juega así. La pelota. Primer palo. Acaba despejando. La defensa del Real Murcia. Seis minutos. De esta segunda parte. Vamos para Sitora. Sigue llegando la gente al palco. Hay que decir que en el palco también se puede ver el partido por la tele. Pero algunos se lo hace un poquito tarde. Yo creo que más que verlo por la tele es por lo que le han podido dar de final. La gente que está ahí en el palco. Pero es normal. Hay mucha gente y es difícil entrar y salir. Y a veces suele salir. Bueno, la pelota. Van der Will. No ha quitado a Van Basten a Oleger. Como tampoco toca mucho la bola, pues no le sirven demasiado. No es porque no le sirven, sino porque no la toca. Pues todo bien Baloch. Jugando el húngaro. Arriba buscando a De Aliva. Tiene la carrera larguísima De Aliva. Se marcha De Aliva. La puede poner. La buena tira el palo. ¡Baloch! 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 ¡Vende a Murcia! ¡Bend con Dyskotovic! La Juane de Aliva. Entra al primer palo. Llegó la Vecalieta Flavio. Llegó Dyskotovic, no llega este Kereburg. Murcia 1. Dyskotovic. As callas de Asterland 0. Excelente jugada. Bien jugado desde esta prueba. Dyskotovic está sufriendo por su velocidad. dependiendo de su color de pie y en la acción más difícil, el remate más difícil de Spotovis vemos cómo se ha ido perfectamente en diagonal el primer palo se ha adelantado a la defensa de la Hayas y ha sorprendido bueno, vamos a esperar que el partido siga tan emocionante como va de momento y veamos mucho más goles Spotovis de los tuyos, de los del primer palo sí, hay que ir ahí, hay que ir ahí porque además el centro era un poco forzado del jugador del Real Murcia y vemos cómo se ha anticipado perfectamente muy bien el primer palo, ya tuvo en la primera parte una ocasión que no golpeó con una internada de Núñez y en esta ocasión lo ha hecho y un gran gol gol delante de los negros ¿Cervantes cómo se ha celebrado abajo? Pues con mucha tranquilidad, eso sí, euforia en las gradas por cierto que le han bastado 8 minutos al futbolista que está a prueba, al senegalés de arriba para ganarse la simpatía del público que de momento le está coreando todas y cada una de sus acciones ha marcado ranco de Spotovis que de momento está sorprendiendo a la familia del Real Murcia porque a pesar de su origen serbio y de los problemas con el idioma es el hombre más extrovertido del vestuario del Real Murcia y lo iremos conociendo poco a poco Y de Alíba que rápidamente se ha ganado ese cariño que tan rápido también se ganó Gifton, Noel Williams pero bueno, la primera carrera ya no sólo por la carrera, por la potencia típica del futbolista africano sino porque ha acabado con calidad poniendo la bola, ojo la pelota que acaba despejando campos más allá de la potencia que se le intuye como futbolista de origen africano, también la ha puesto bien La ha puesto muy bien porque además tiene una acción técnica llevándose si no me equivoco el balón con el tacón ha sorprendido a Silva, llega a línea de fondo Sí que no ha sido muy original el centro no ha sido muy estético pero la verdad que la finalidad yendo al primer palo ha sorprendido Dometo Alayas que debe reaccionar porque si tiene un gran palmarés como título también hay que sumarle que este Alayas ha estado en el centenario Real Murcia que lo va a hacer al equipo holandés aún mucho más grande pero Dometo el resultado es lo que manda y pierde 1-0 Camino del 10 va el gol desde Spotović en la presentación del equipo grana en el partido del centenario y frente a Alayas de Marco Van Basten va a poner de puerta la bola Juancho Elía momento en el que el técnico grandioso futbolista ahora técnico de Alayas manda entre otros a parece Cristiano Gararu uno de ellos a calentar a 3 futbolistas Cervantes son 3 los hombres de Alayas que se acercan hasta esta zona para comenzar otra vez los ejercicios de calentamiento que bien Paco Peña balón para Núñez ahora no hay nadie arriba tardó muy poquito en central Núñez que recupera la bola le pega con la Azul bueno, fuera de la torre de Núñez la manda directamente fuera este momento al que no hemos visto un poco ha tenido opción para el Sikora no, no se la ha visto tratar de sorprender en alguna acción aprovechar su velocidad cuando ha podido encarar dando su pase largo pero en momentos de Real Murcia independientemente del rival que tenga en frente está claro que va a ser un Real Murcia muy ofensivo que va a ser un Real Murcia es algo que nos sorprenda en el partido de inicio de temporada que pueda jugar con dos delanteros aunque no te llegues a la línea de fondo tiene buenos jugadores que van a ir bien en el jugadero aparece una segunda jugada yo creo que este Real Murcia va a crear muchas ocasiones independientemente de que el juego del Real Murcia guste o no está claro que ocasiones de bolsa van a crear un definitivo eso de cara al obstáculo y de cara al funcionario va a ser mejor disputa entre dos delanteros jóvenes como son Vladjan Huntelaar y Luis Suárez por quien va a tirar la falta desiste el intento de Holander Huntelaar lo que finalmente parece que va a ser el charrúa Luis Suárez está lejos también pero bueno instancia interesante para pegar ninguno de los dos son grandes especialistas pero sí tienen buena pegada 12 de más carrerilla que lo hizo Huntelaar ahora Luis Suárez 56 para 57 le va a pegar Luis Suárez gol gol de Ayas de Astergan gol de Luis Suárez le votó el Manuel Lavarren a poco pudo hacer Pancho el día le hablaba de que era un buen futbolista desde luego este no va a ser un gol para recordarlo empate en Ayas Murcia 1 de Spotomich Ayas 1 Luis Suárez mala sensación que Elía estaba recriminando a algunos de sus compañeros de ponerse alguien más en la barrera vemos como solamente hay tres jugadores y ha venido a sorprendido por ahí esa ciencia también es importante y ha sorprendido a Elía y al banquillo supongo también por lo poco que ha durado la alegría Trevante así es una ligera decepción ese es el resultado en el que ha caído el gol del empate de Ayas de Amsterdam se refiere un momento el partido porque está Elía siendo ofendido tiene un poquito de sangre en la nariz pues todo lo que hemos visto en la primera parte si lo vemos en la segunda 12 minutos ya dos goles vale el de Spoto y también el de Luis Suárez empate a uno con Achisco Campos tocando con Núñez difícil ahí para un interior recibir justo de espaldas que poco puede hacer aparte de entregar el balón hacia atrás eso se suele llamar aquí embarque embarque cuando está de espaldas al contrario lo más que puedes hacer es devolver está claro que es obligatorio hacer un movimiento de apoyo pero para poder crear un espacio con ese desmarque que haces de apoyo viene Núñez con Cabús viste para Despotovic intenta marchar ahí van der Vilo a Dom para este Kellenburg saca rápido este Kellenburg buscando a Luis Suárez llega Peña se la regala Luis Suárez ojito que tiene calidad sigue Luis Suárez falta doble error de Paco Peña y tarjeta Mereñiguez si para mi es correcta la molestación a Peña porque una vez que el jugador iba avanzando hacia el extremo de la portería derriba al jugador claro ha mirado Pablo Futre Luis Suárez me da cuenta porque antes de que Peña te ha hecho falta ya te esté tirándose al suelo él ya está iniciando la caída además ni ha tratado de evitar el contacto con Peña porque sabe la situación donde podía ser la falta que así lo es y si hace unos minutos ha sido gol porque no volverá a crear peligro y vamos a ver si en este caso o bien le hacen caso a Elías o Elías decide poner a alguien más en la barrera me parece muy poco tres jugadores para una falta afrontar Miralén Suleimani con la izquierda es que intenta convencer a Suárez de que dos seguidas no va a meter y Juntela diciendo que aquí el que marca los goles soy yo que se quiere ir al Madrid para encontrar con el suelo cada vez más problemas a los jugadores parece que será en Servio Miralén Suleimani en el futbolista del Jerez B que acaba pegando 29 para 60 una barrera numerosísima y el Real Munch bajo palo Juancho Elías le pega Suleimani y el balón se va alto llegó templadita y así difícil le ha metido un gol así le ha pegado más o menos como cualquiera de los que está debajo de nosotros que está en los veteranos cuatro jugos compartidos tratar de evitar la barrera perdiendo y que el portero se quede en el otro palo a vivir se tenía que marear el portero para poder hacerlo con Bocafort rotación en el banquillo del Ajax los tres hombres que estaban calentando ya no lo hacen ceden el peto otros tres siguen los calentamientos en el Ajax por parte del Munch solo Ochoa y David Eko con la pelota Manolo Lillo regresa por el centro con Kabush tarda Kabush le roba Lingre la pelota ayuda Svitanich este con Lingre sigue el internacional sueco tocando con Juntelar le puede pegar le va a pegar Juntelar el balón se va afuera disparo tiene Juntelar veo problemas en el medio campo del Real Murcia con Bruno y Kabush no sé si Kabush arrastra alguna molestia pero son jugadores que en vez de aportar lo que estaba aportando Lucas y Guerreiro cuando recibían el balón independientemente de esos desmarques de apoyo y de tener mucha posición del balón normalmente tratan de jugar siempre atrás no complicarse con ese pase y teniendo la cantidad de gente que se tiene por delante del balón como es Núñez Sikora el fotovit y el jugador que está a prueba yo creo que había que tratar de buscar un poco ese pase o ese último pase que se suele decir para buscar la portería con Juntelar un jugador más plano por así decirlo cuando aparece también tienes un poquito más guarnecida la situación pero son jugadores más planos son jugadores de similares características y en este caso el Real Murcia lo está anotando arriba para Sikora cortando Lingren embarca a su lateral zurdo dando un veloncito no se han dado por las ramas ahora Clemente a la hora de dirigirse a Cabús le ha dicho literalmente o corres o te cambio Cabús lo ha hecho el otro día por cierto Fernández tiene entrenamiento en una situación normal cuidado Sikora cualquier equipo cuando hay esta situación es un jugador está descantando al nivel que quiere pero un poco la exigencia que suele tener que siempre ha tenido frentemente y situaciones que suelen pasar cuando un jugador aparece un fichaje en la posición que uno tiene y se supone que si viene jugando fuera más en franquero está claro que va a ocupar tu posición y a partir de ahí solamente te queda la posibilidad de poder entrenar y demostrar al entrenador que puede estar contigo pero evidentemente no todos los jugadores reaccionan igual y lo mismo en este caso Cabús decide bueno por la actitud de no trabajar o no meter el pie ni el balón dividido precisamente Cabús se la quedó ahí Luis Suárez que balón dentro de no con Svitanić aguanta Dani Svitanić la puede poner para Suárez la baja Suárez ha sacado Juan Chelya demasiado cómodo el control del jugador de Lyans dentro del área y bueno este tipo de acciones ahora empieza a aparecer la calidad técnica de estos jugadores que como estamos preguntando los dos tipos son jugadores que al final de esta temporada muchos días van a jugar con su selección y algunos como Luis Suárez tiene un poquito de esfuerzo y jugarán el próximo mundial juega Cabús dentro para Díaliva bien para Sikora se le acaba quedando este pequeño pulcón pegadito de Pantelvita un poco flojo y bueno pero el que salió sí como se llama el jugador de esta prueba Díaliva 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 si lo tengo que decir entero no, no, no es mejor no, pero pues es bubocar Díaliva 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 lo dejamos en Díaliva Juan, ¿no? sí, por consenso sí tiene la pelota colgada acaba rematando colgándose también literalmente creo que fue Arolo Lillo ¿no? que se ha hecho un poquito de daño estás tirando el gemelo un pequeño tiro para Lillo juega Suárez que está apareciendo ahora con Svitanich en la derecha tiradito Suleimani balón para Suárez sigue Luis Suárez total nada el nombre que tiene futbolista sigue Luis Suárez no se parece mucho a nuestro pero bueno está en tiempo de aumentación gol y bueno hemos visto los problemas de Lillo lo lógico de Ochoa y tal de Ochoa de Nicaragua estaba ahí corriéndose un poquito ahí viene Sikora con un aplaudido el pequeñito recaminos polaco va a robar va a robar en el centro Lindgren juega Juntelar por delante el servo argentino Svitanich Lindgren con Gabri y ahora con Lindgren monta la pelota el Ayas no progresa y toca con Schilder quiere tener ahí la pelota el equipo de Marco Van Basten que está preparando un cambio que se va a producir de un momento a otro quizás cuando termine esta jugada Lindgren va a robar a Iqabuz no lo hizo le cae a Svitanich la tira afuera Dani Svitanich y ahora sí se va a producir Cervantes el primer cambio del conjunto de Marco Van Basten que es el primero como bien dices del Ajax va a salir con el dorsal número 22 Dijon se retira con el 20 Svitanich sin Dijon no confundir con internacional Jerry Dijon pero vamos este le va a quedar poco porque del 89 Rosado 19 añitos ya es internacional en categorías inferiores y además apunta muy muy buenas maneras y fíjate donde se va a colocar justo detrás ahí sí va a tratar de sorprender muchas veces incorporándose al ataque pero lo que comentamos del club holandés en la posición de Stey es una situación de media punta y cuando el equipo tenga el balón posiblemente muy muy pegado al delantero una posición de Mandelba también la de Raúl en algunos momentos cuando el Madrid no llega arriba y cuando Raúl llega por el físico y en el Murcia ya está preparado David de Kov hacia el centro regala Bruno Silva aparece Cabús obtuso ahí un poquito a Terramán Cabús que acaba regalándole la pelota hacia atrás al Murcia para que juegue Pila Palov Chisco Campos insiste ahí en ese balón con Núñez y yo si soy Núñez me sentaría algún ratito con Chisco Campos a decirle que así es complicado con dos hombres en banda y un metro está claro Núñez tiene que hacer lo que ha hecho hacer un desmarque de apoyo acercarse a a un jugador que tiene la posición del balón pero en este caso debe ser uno de los delanteros que aproveche los espacios ya con el movimiento que ve que viene de arriba que viene de arriba y un poco está apareciendo de verdad por el juego pero también los africanos el concepto táctico viene un poquito menos desarrollado pero muy bien le cuesta si tiene velocidad no siendo zurdo era una de las grandes carencias de este Real Murcia hasta que ha aparecido Dani Aquino sigo pensando que yo soy un jugador que puede ser muy importante para el Real Murcia pero bueno Javier Clemente decide cambiar de jugadores y a ver que tal de momento bien con los jugadores que están por ahí de la velocidad que se encarguen los que no tienen velocidad ¿no Rosadro? seguro 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 bueno pues ya está anunciado el cambio en las filas del Real Murcia hemos dicho que saldrá David De Koff se va a retirar con el dorsal número 17 Antonio Núñez desaprobido ligeramente por el público de nueva competencia es la primera vez que vemos a De Koff que se entrará ahí por delante del lateral es un jugador que quizás tiene más problemas en primera división sufrió más en defensa que en comparación es un ataque que la verdad es que si lo hace esa posición teórica se la tiene que disputar entre Núñez y Cuellar pero Cuellar está tocado posiblemente sea la posición ahora mismo del equipo del sistema de Javier Clemente donde puedan aparecer más dudas es que no es tan claro que en un principio le da la referencia para salir de la función pero bueno puede ser ahí la alternativa con esto si Cora podría poder actuar ahí no es un puesto donde Javier Clemente la explica toda la noche Gabri Luis Suárez fuera de juego le señalan a Uruguayo me pareció a mí ser de la primera jugada porque justo en la primera jugada ahí podemos para mí en este caso se puede ver así está un poquito más atrás esta es la primera jugada que es la que yo quería hacer referencia muy bien en la asistencia en este caso y Aliva para tocar de cabeza se la queda Lindgren con Alvaro de Gell y Galvario está tocando a Olegel pero bueno cada uno recoge lo que siembra si porque además hay que hacer la situación en un vestuario cuando los jugadores holandeses pero está jugando en tu país claro le dice vas a jugar a tu país que suerte tienes que vas ahí relativamente a casa porque ni siquiera hace noche aquí en Murcia ni en España y resulta que es un jugador que mal le están pitando Cervantes sobre la pregunta alguna holandesa Olegel si estás jugando en tu país porque te pitan no quiero yo saber la respuesta no mejor no adivinarla va a tocar la pelota precisamente Olegel lo mal que no está Luis Alcazar va a hacer un monólogo de esto el próximo 31 de agosto cuando raquemos este Kellenburg contra la pelota Alaya se empate a uno camino del 70 arriba para Junter al corta Lillo la baja Cabús de nuevo se acaba embolicando un poquito viene para Junter le pega junto a la Lilla está teniendo muchos problemas hoy hace remontarlo porque además los jugadores tienen que ser conscientes cuando no están muy finos no tratar de complicarse mucho si estás presionado por un rival o por varios rivales lo que tiene que hacer es un pase largo porque tienes jugadores en banda derecha jugadores en banda izquierda tienes dos delanteros que en cualquier momento un simple despeje lo pueden hacer un pase yendo a por el balón yo creo que no debe complicarse exactamente pero una acción como esta fue expulsado Cabús de un entrenamiento hoy no está haciendo más méritos para Cañito de Luis Suárez el balón se marcha saque de puerta pedía a córner el futbolista Uruguayo hay que ver en imagen puerta lo va a poner Juancho Elía intenta el Ayas con ese casi 4-2-4 ahora con la entrada de Sinti John y siempre arriba con Luis Vitanich desde la sesión a Chosu de Inari multa Ligui Suárez qué pena que no pueda romper un poquito más a Djaliva porque todo lo que está tocando la verdad es que no lo está haciendo mal y me da la sensación si no me equivoco con la gente que está calentando que creo que ha salido Joffre que fue a Pekorriza si no es así posiblemente incluso lo haga delantero en los últimos minutos porque Djaliva juegue delantero en la situación de Spoto pueden ser unas soluciones y además con el tiempo que queda también sería lógico entre paréntesis que puedan participar los dos jugadores que están no solamente porque tengan minutos sino porque también hay que recordar que es el Ayas el equipo que está enfrentándose al Real Murcia y el resultado es 1-1 y también es importante hoy el trofeo Juan no no parecía que es el caso para 73 para mí se equivoca además Antonio Gallego mira a distancias de Bernabé y dudan un poco entre ambos y se la dan para el Ayas para el Ayas la pelota de Navé García por cierto sin mal recuerdo va a tener un hermano jugando en el juvenil del Morse en el División Donor así es la época de Juan Valera y demás de Paco Loja como entrenador por lo menos jugaba en el División Donor toca hacia atrás la pelota para Martín Estekelenburg 72 para 73 aguanta Estekelenburg la pone arriba buscando la cabeza de Luis Suárez Peina Suárez busca Juntelar que ha aparecido bien poquito solo para pegar desde lejos y poco más en el delantero centro no, no ha aparecido mucho esperábamos la verdad mucho más también vamos a a reconocer la labor y defensa de los centrales del Real Madrid en este caso Gabú sería aguanta Língren cuidado que está solo Luis Suárez que no es fuera de juego le pega Luis Suárez y estaba solo en el segundo palo le pareció era Suleimani la ha pedido también Sinde John pero el uruguayo ni miró quiere hacerse bigoleador hoy hoy aquí en Nueva Cotomina y ha sido demasiado egoísta la verdad que el balón se le ha quedado bien pero se ha precipitado en el golpeo y esa media golea se le ha ido se le ha ido lleva 45 goles 104 partidos que lleva en Holanda dos temporadas en el último y la temporada pasada en el Ayans nada de nuevo problemas para Manolo Lillo ¿no? y reincidente que unos minutos tuvo problemas en el gemelo vemos como se le vuelve a subir es un partido de temporada yo creo que Ochoa no debe tardar mucho a Nico está calentando Ochoa hace más que me dijiste incluso ya ha sido llamado ojo porque había secado el Ayas con mucha rapidez pero está la acción invalidada en cuanto lo dijo el profesor Rosagro ya está Ochoa se está quitando la sudadera se pone ya la camiseta va a jugar también este partido del centenario el futbolista Rioja muchos variantes ahí ¿no? como lo decía El Nillo Lilla Palo Ochoa Piñol puede jugar como central Chico Capos también está más Piñol que Capos pero todo esto ya parece cubierto sí parece cubierto además lo que comentaba Juan Alfonso en la presentación Javier Clemente ha sido muy aplaudido pero tiene las cosas y las ideas muy claras en la temporada ha parecido un jugador que no había tenido muchos actitudes sí que jugó algunos aquí en la temporada de la llegada de Javier Clemente que es Marañón y después de hoy da la sensación que no va a contar mucho para Javier Clemente y hay una serie de jugadores que no es tampoco el día ni oportuno darlos hoy pero yo entiendo que seguramente saldrán de otra Murcia antes de este otro pequeño lío que acabó metiéndose pues de nuevo a de Ramán Cabús este salió con falta pero está después de esto también Bruno Bruno y Cabús no le están dando la fluidez que apareció en la primera parte con Guerreiro y de Lucas no sabemos si es la idea o el sistema o que trataba de tener el Ajax que le han dado mucha más libertad y ha creado mucho más peligro y en esta segunda parte con este doble pivote parece ser que el juego del Real Murcia no tenía la fluidez ni mucho peor ni mucho peor ni mucho peor en el final cambio Cervantes en estos momentos va a entrar al terreno de juego Juan Cruz Ochoa no hace falta ser Joaquín Martínez para saber que se retira al Lillo lo han estado ahí rápidos pero están super tiembladas más que nosotros vamos a ver si podemos aceptar cuál es el último cambio en nuestra maya de la zona y yo apuesto con Juan Alfonso Cervantes que después han puesta conjunta ¿no? sí que después seguramente se va a ir ¿sí? yo creo que se va con Antonio Antonio Núñez ¿no? se marchó ya se marchó se marchó ya sin duda lo Antonio Núñez no, porque estaba pensando que cambiara de banda de arriba que pudiera cambiar de banda se va Chisco Campos sí ya está Joffre Mateu preparado más que nada por llevarlo al contrato sí, no, no pero puede ser puede ser se va Antonio Núñez que lo saquen otra vez no podemos nada quitar tiene Silva juega con Luis Suárez de nuevo Silva con dos uruguayos dentro para Cindy John juega Gabri estaba pegando directamente fuera de esa Vendez Llobregat 13 minutos para el final preparándose el cambio Fernández que además puede mirar el número que está poniendo el cuarto de su posición para ir adelantando y le va a pegar Juan Choenía y está el cielo de nueva condomina 12.000 espectadores la cifra de los que han acudido a este partido del centenario cambiada la pelota de nuevo para David Ekoz entraba un poquito en juego que entró por Antonio Núñez aguanta y de Korn problemas para marcharse no lo hace Silden aguanta bien el internacional sub-21 para pegar arriba donde está Junten la tapa bien Ballon no ha tenido problemas la verdad bien de momento mira Ballon un central que pasa desapercibido que no tiene problemas que se anticipa un central que pasa desapercibido es como un árbitro como un árbitro que lo está haciendo bien además teniendo en cuenta que el rival también ataca y que está llegando a la portería de Remuncia porque si ataca siempre Remuncia lo hace bien significa que interviene poco pero en este caso sí está interviendo pelota ahí la recupera en el centro del campo retrasado Sikora problemas tremendos para Kabush Zuleimani dentro para Juntela este con Suárez Suárez para Gabri arriba para Juntela ahí fuera de juego Breñiguez sí, sí además para Nick Berica se quiso gustar Luis Suárez con Juan Choría que ya tiene años de Mili y se va a producir el cambio que anunció Jesús Rosagro y que acompañó Juan del Vantes la entrada de Jofe Juan por el Serbio se retira en estos momentos el autor del gol del Real de Almanco de Espotovia saludo al público el público que corresponde un gran terreno de todos mi destino Jofe Mateo pero Jofe se va y va a jugar como delantero de segundo punta ¿no? de segundo punta de segundo punta Jofe el puesto que estaba arranco de Espotovic se mantiene a la izquierda Díaz-Liva aunque la pelota eran dos delanteros bajitos ahora iba a hacer ese comentario no creo que remuncia abuse ahora del juego aéreo del pase largo porque no conozco mucho a Sikora pero le he visto un remate dentro de Antonio Núñez no creo que sea su mayor victoria esta sí la velocidad le buscaban ahora pero erraron en el pase el balón se lo quedó este Kelembur camino del 80 10 para el final pico para el primer que luego va a tocar la bola la búsqueda de Allianz venía con todos al corte palo cortó de Aliva que arranca llegando ahí la pelota con Jofe se marcha de Aliva la búsqueda Sikora más rápido Van Der Poel que acaba cortando la pelota para el Allianz saque de banda una buena sensación la del Bosnio y se hemos visto menos también viene una lesión Sikora este un poquito más frenado le falta ritmo de partido pero la afición ahora mismo está muy pendiente de este jugador de lo que puede ser capaz sobre todo cuando recibe el balón y tienes partido porque aquí en Nueva Condomina y en el Real Madrid se lleva muchísimo tiempo buscando jugadores que tengan velocidad que no han aparecido porque Dani Aquino el año pasado puso una directa dos veces evidentemente levantó a medio estadio parecía que había un extraterrestre en el torneo de juego porque no se había visto evidentemente fue el primer jugador en hacer un deporte si el Real Murcia y sobre todo Dani Aquino le va a costar que lleva casi dos años sin descansar pero está capacitado la joya del Real Murcia en hacerlo y vamos a ver si lo podemos ver este año y muchas veces y Lía lo hace con el caragurritano Juan Cruz Ochoa con la pareja con Balov sale Ochoa para tocar ahí lo hace muy bien aparece Bruno tarda mucho Bruno que está igual de obtuso que Kabush y acaba tocando con De Kopp viene Campos entra De Kopp habrá corner está en fin y Kabush porque esa jugada no te puedes acabar dándote la vuelta no te vas camino del área cuando estás o bien decides dar un paso interior en marzo de un compañero de carga portería o incluso el tiro a puerta pero vemos además como De Kopp tampoco es esa suposición porque no ha sido capaz y mucho menos ninguna de las ocasiones que ha podido poder encarar a favor del Real Murcia desde la parte derecha precisamente el jerezano Bruno largo al segundo palo acabó tocando Kabush Kabush casi gora el relevante se marcha directamente fuera 31 para 82 por cierto que no para en la grada Cervantes es un buen amigo tuyo se ha marchado Enrique de Lucas pero vamos que Enrique de Lucas se está marcando el mismo partido me lo imagino me lo imagino vemos en la repetición como una garrona un jugador complicado para mí que no tiene el carácter latino que se suele tener sobre todo aquí de tirarse de ser de otra forma ahí si hubiese percatado Bernabé podría haber quitado penalti a ver ahora si gora para de Aliva aguanta la pelota la bajó hacia atrás no encaró al final en el Jofre intenta encarar Jofre bueno a la pared con Bruno le puede pegar Bruno balón para de Aliva la puede poner balón al primer palo ahora rasito no llegó a nadie no ha aparecido el despoto ni que tuve para meter la pierna pero quizá ya también cansado en la camiseta por cierto Cervantes luce con su última apellida Diaban parece que pone si si Diaban el nombre es Bubokar y luego Di Aliva Diaban yo creo que el que ha grabado las camisetas ha visto que era mucho más fácil poner el segundo apellido si va a poner el último que por si acaso era la pelota Olegel además aguanta un poquito para más sensación de pitido si cabe Anderbill y poquitos cambios por cierto que al final hace Marco Van Basten no estamos comentando una cantidad de cambios se podía enojar y la cantidad suponíamos que podía ser por parte de la y hasta la noche se han hecho todos y bajo de Aliva gol 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 del Real Murcia Bubakar de Aliva Diaban ahí está un futbolista de pasaporte bosnio de origen africano que viene a finalizar y estaban a contra bueno porque mejor debut pase de gol y gol de Dialiva no me queda otro remedio que aprendemos este apellido porque sin lugar a dudas si siguen con este ritmo y haciendo lo que ha hecho hoy en Nueva Condomina seguro que va a ser un jugador de Real Murcia buena jugada por parte de De Koff buen pase y la llegada no solamente se hace de un jugador que tiene en mente la portería sino que además tiene la velocidad para poder anticiparse la defensa del Ajax interesante jugador si ponemos un milkyo en la grada Cervantes todo el mundo diría que lo fiche no? si no esperen a cenar en casa a este futbolista a buocar Di Aliva porque yo creo que se va a quedar un rato más firmando el contrato el día de tu debutas en un partido a prueba centenario del Real Murcia va a pasar a la historia Di Aliva sería tremendo que pasara a la historia y no llegara a ser jugador del Murcia además conocido por un apellido que no es el que lleva en la camiseta pero la aficionadora como le llaman como quiera como quiera pero llámalo llámalo como quiera pero llámalo llámalo que no se vaya claro que no se vaya tiene que ficharlo Jesús si no no podemos decir que el día del centro del Murcia marcó un jugador que luego no firmó tremendo aparte pase de gol ha llegado bien y ha rematado tremendo ha hecho gol y además bueno sí que es cierto que siempre se suele decir que en un partido no se puede ver si un jugador es bueno o es malo por decirlo de alguna manera pero está claro que este jugador aporta cosas al Real Murcia que no tiene lo de la velocidad lo de la llegada de momento si está vamos a esperar que tenga confianza y si Javier Clemente definitivamente decide que esté que también hay que decir a punto importante a favor de Javier Clemente el hecho de no estar en la lista para poder jugar hoy que en principio podía estar a prueba en los entrenamientos lo metes en un partido como el Ajax para ver si realmente da la talla y sin dudas para mí bajo mi opinión personal creo que sí lo está bien Sin De Jong cuidado Sin De Jong malona el punto de penalti acaba rematando Suleimani sigue Suleimani ha cortado bien teniendo lo de día arriba que no dice Jesús es un partido igual que para mí no para más lo hay que tirar las campanas por lo alto pero en un partido lo que sí te da tiempo a ver es un jugador es rápido esto seguro y en un entrenamiento y este tío es rápido pero bastante otra cosa es ahora que tenga la personalidad porque además es muy joven cada vez que reciba el balón que pueda encarar sí que sabe además tiene que ser consciente si no lo ha entendido se lo habrá dicho su representante que esto es un examen puro y duro pero de momento está demostrando que puede aportar cosas y sí que es cierto que lo mismo de aquí a un mes nos sorprende negativamente pero al día de hoy es lo que cuenta muy positivo poco más de tres minutos en lo que quiera descontar Cervantes estaremos pendientes de lo que indica el cuarto colegiado y es que el problema de hacer debutar a un futbolista prueba precisamente es este porque si no te funciona siempre puedes decir que hay que darle más tiempo pero como te haga un buen partido y encima el gol que va a pasar a la historia como el gol del centenario del Real Murcia a ver que haces pues ficharlo tiene Jofre para no pifiarlo un poquito más porque desde luego nunca podrá decir no que este hombre se salió del centenario pero está claro que apuesta importante y ahí está Marcote Spotovic Marcote Aliva los dos que vienen de Liga Balcánicas y que han dado los goles de momento de esta victoria del Real Murcia a Layas en el partido del centenario que está sirviendo como presentación porque ya solo quedará un encuentro más frente al conjunto a Stigitano Juan de Lecija y se acabó la pretemporada un partido comprometido por el Real Murcia a propósito del traspaso de campos y ahí se acabará el de venir en pretemporada del Real Murcia para debutar en Vallecas frente al Rayo Vallecano el día 31 o 30 de agosto vale me apunta Jesús que también hay un en San Guerrero pero quizás nos por la ley que no es importante el de San Guerrero 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 pero más de que lo puedes hacer antes o después de la primera jornada distinto no es tan serio como el de San Guerrero mira, mira, mira y la de arriba balón colgado tremendo bueno la función necesita necesita jugadores que le transmitan cosas y este jugador en un poco de minutos lo ha hecho y bueno está deseando igual que cuando recibe Oleguer el balón de Silva estoy convencido si participa en alguna ocasión más en los pocos minutos que queden han de añadido ahora en este segundo tiempo seguro que le van a proveer ¿cuánto habría que meter a esto? no, yo creo que las posibles y pocas interrupciones que han habido yo creo que no añada más de dos minutos no obstante creo que ya Bernadette se lo ha comunicado al cuarto árbitro del cual en el minuto 90 deberá hacer la señal correspondiente pero creo que dos minutos sería lo más justo teniendo la que está liando de Aliva y la que se puede liar en el Mayallo no es San Juan de la Murcia se va a quedar pequeñito ¿no? sí la gente de San Juan de la que va a ver a su equipo muchas veces se ha hablado en ese partido de pretemporada aquí no es el primero que se hace la participación del Real Murcia estando en primera misión pues Cristian y Guincide que se ponen hasta en segunda B que bueno son dos equipos de Murcia a Murcia que van a poder jugar en segunda B y en segunda muchos es un murcianista Juan López Morillas Campillo evidentemente será un partido interesante juega la pelota un poquito pliego y Ángel Pérez García con el marquillo del cuadro del Mayallo de balón para Campos progresa bien por el centro sigue Campos ya se le hace de noche al Nacional de Leipzig ahora al córner juega un poquito porque un momento a otro Juan sabemos adelante cuánto se va a prolongar porque está ahí ya preparado Diego Sebastián López Martínez del cuarto árbitro enseguida enseguida lo decimos tan pronto como dé a conocer en ese tablón anunciador el tiempo de prolongación que lo va a alzar al cielo de Nueva Condomina de un momento a otro hasta el 91 uno más en el córner colgado al primer palo una peina Gabri se va a quedar con este trofeo del centenario en el partido que conmemora sus 100 años el Real Morillas venciendo a Dayas con los goles del Pladi del Servio Ranko de Spatovic y de ese hombre que salta de cabeza de Aliva la gran sensación de esta buena segunda parte del Murcia la verdad que ha tenido ha tenido ocasiones de gol hemos visto tres goles comentamos de que dentro del campo el doble pivote no estaba siendo tan fluido como en la primera parte pero con el paso de los partidos podemos analizarlo un poco más realmente está rompiendo el partido con su bueno pues con su internada por banda izquierda con esa velocidad que estamos comenzando y bueno después del gol sin lugar a dudas va a ser el protagonista del partido que ha roto a Bruno Silva internacional uruguayo el Ayas no hay que jugar contra el Huesca y contra otros equipos no merecen a nadie pero con esta velocidad y con espacio jugador peligrosísimo ojo a la última jugada del Ayas viene Suleimani y Luis Suárez también aguanta ahí Milavalo y bueno Suleimani se ha visto de pierna la carrera para el final del partido para el triunfo del Real Murcia 2-1 con ese gran protagonista con Di Aliva no sé si Juan se podrá probar porque la verdad es que Bosnio lo va a tener complicado vamos a hablar de Borja que si está capacitado yo estoy convencido que está capacitado de hecho vamos a ponerlo como reto a ver si el Chapar debe poder oír somos capaces de poder oír a este jugador que se llama Di Aliva no lo tiene muy lejos Cervantes ahí acercándose hacia la zona donde están algunos vamos a saludar primero al capitán del Real Murcia Paco Peña enhorabuena por esta victoria buenas noches que tiene este equipo que no tuviera el de las temporadas pasadas bueno es mucha ilusión y aparte después de la mala temporada que hicimos de pasado creo que el equipo viene con Sabia Nueva con muchas ganas gente joven como llamáis al nuevo a Di Aliva en el vestuario Bubba el que tiene muy largo entonces para llamarlo es lo más complicado muchas gracias Paco por eso es Juan dice y nos comenta 500.000 euros puede estar lo que ha pagado el Murcia lo que ha cerrado esta tarde para el fichaje lo que puede cerrar por el fichaje de Di Aliva interesante cuando menos aquí está Juan Cervantes hablando y acercándose a más futbolistas esperando un poquito Juan lo que es la entrega de premio que ronda quizá la media entrada ¿no Cervantes? podemos hablar efectivamente de unos 12.000 espectadores los que van a vivir aquí en vivo esta noche el partido del centenario ya hemos salido de dudas por cierto hasta 12 cambios va a hacer el Gran Murcia esta noche 9 que son los suplentes que tiene el Ajax de Aster va a hacer Marco Van Basten bueno pues puede cambiar lo que quieras lo que quieras pues si hace 12 alguno no va a jugar no va a jugar ni 45 minutos no va a jugar mucho no creo que hagan cambios en la primera parte pero bueno todo es posible ya se coloca la derecha izquierda atacará el Ajax de Aster con este Kelembur Silva Uleguema Derby Silver Gabriel Ingrid y Suleiman en el centro del campo arriba Suárez Esvidal y Tijuntela enfrente el Real Murcia con Juancho Elía Campos Mejera Lillo Peña la línea de 4 atrás Guerreiro y de Lucas en el centro del campo con Lúñez y aquí no las patas enlaza el Pradi el Serbio Ranko de Spoto Vich arriba el Pichichi uno de los máximos goleadores de la historia del Real Murcia el uruguayo Iván Alonso que si este año se le da bien Rosagro podría incioso batir los récords de máximo goleador de la historia del Real Murcia Yo diría si le respetan las lesiones está claro que es un jugador que da da todo en cada acción y en cada partido y evidentemente este año el Real Murcia va a tener muchas más ocasiones de gol que la temporada pasada va a ser uno de los equipos como bien se ha comentado en la presentación que en un principio sale con el objetivo único de ARGT en teoría el Real Murcia tiene que hacer goles y en teoría Iván Alonso tiene que ser uno de los máximos goleadores El fondo que mate no va a estar durante la temporada porque es el primero que se agota es el que más vacío está hoy el fondo sub Además con la curiosidad de que los ultras que no se pueden metar de la portería que están en un corte no sabemos si es tipo protesta para hacia el currero del Murcia pero también es curioso que ahora mismo ese fondo sub que es el de las peñas esté el mejor Hombre, los ultras han recuperado un sitio que ya ocupaban en su época en la vieja condomina nos notarán que hubo épocas donde estaban en el fondo y épocas que todas las cosas porque el fondo no lo fueron tirando que se fueron a la grada a tirar justo ahora mismo donde están y también más que es un poco en protesta de que quieren estar en un fondo donde puedan estar en un sitio donde puedan estar de pie y quizás donde están pues había quejas si estaban de pie o no ellos quieren estar en un sitio de pie para animar todo el partido va a arrancar el encuentro va a arrancar el fútbol en directo en la televisión autonómica partido del centenario Real Murcia Ayas pone el primer balón en largo Campos buscando la cabeza de Spotović tocaba de cabeza hacia atrás y lo hizo uno de los centrales Vanderbilt y balón para Martin Estekelenburg jugando con Lillet Presas el campo que aparece por el centro del campo el más rapadito uno de ellos es Gabri el otro un poquito más alto que vendrá a recibir a Slundgren 4-3-3 claro y además viendo un poquito la disposición arriba los tres delanteros dos muy abiertos tanto Spitani como Suárez Suleimani engancha y arriba Juntelar está claro va a jugar con dos delanteros con fútbol delantero centro con muy poca caída la banda y bueno de momento en los primeros minutos vemos a un Real Murcia que trata de que el Ayas tenga mucha motivación para salir con el balón desde atrás como la pelota Vanderbilt lo hace con Schilder unista joven canterano como casi todos los que están hoy en la alineación salvo los extranjeros salvo Ulegué Gabri Suárez Isvidanich el resto casi incluso Lundgren son canteranos de la Ayas busca la pelota Luis Suárez la juega en el centro del campo primer balón tocado por Marcillo Guerreiro hoy claro ahí en esa posición en medio del campo tomando el peso del pivote del Real Murcia como arranca los banquillos Cervantes pues de momento máxima tranquilidad no sale Marco Van Basten tampoco lo hace Javier realmente el técnico de Murcia que por cierto incalza con una prenda propia de gol ¿sí? tú lo has visto más cerca de nosotros los típicos zapatos de gol ah vale vale viene la pelota en banda izquierda para Suleimani vení en Suleimani balón colgadito ha encantado Elías a punto de rematar Luis Suárez lo hizo contra Peña ahora banda primer balón colgadito muy bien le vino a Suleimani un jugador de Belgrado indecisión ahí en la entrada de Huntelar y la salida de Juancho Elías Juan Luis Suárez calidad tiene el uruguayo lo hemos comentado viene colgado para Huntelar acaba siendo córner con mucha calidad vemos este este Ayas el equipo muy defensivo en nuestra primera jugada hemos visto tres jugadores del Ayas dentro del área de Murcia con opción clara de remate no vamos a ver mucho de mesa aún en el equipo juega Suleimani lo hace con Schilder dando el primer palo cae en la frontal debe ser para Despotovic viene con todo Lindgren tocándola en el centro de campo hará falta ahí Gabri Gabri fue el que tiró la primera patada y Lindgren el que tiró la segunda si además Javier Clemente también tenía razón es un equipo mucho más rodado que el Real Murcia el Murcia viene a hacer la pretemporada quedan 15 días pero esa chispa en estos primeros momentos de pretemporada casi llegando ya al inicio de la temporada evidentemente más que la hija ellos comienzan un poquito antes en AR Divisem un poquito más de rodaje y aparte como comentando es el Ayas la diferencia entre la primera holandesa y el fútbol español eso es claro pero a efectos de Ayas PSV Feyenoord y sin apuras pues a Z Almar y demás pues bueno eso tiene nivel importante además está claro que este equipo este año tiene que conseguir algún título y la UEFA ni mucho menos creo que salga con la intención de no ganarla ya que no está en champa va a haber un equipo que si no le remonta su alineación con el Sark 0-4 se va a poner y FIFA porque tiene todos los pisos juega la pelota Legue Presa quitado por cierto Cervantes el catalán futbolista de Layas futbolista extremadamente catalán que está siendo de momento silbado por el público de Nueva Condomina tranquilo los ultras cantando el himno del centenario de momento mucha tranquilidad también esta noche veranida en este partido del centenario un pequeño lío Paco Peña en primeros minutos de juego tres para cuatro partido además también para lucimiento en estos casos del colegiado salvo que se lo quieran complicar a algunos Perúñiga si sobre todo en este tipo de partidos Joaquín suelen haber alguna patadica que otra pero se suena verbalmente y siempre sea el jugador si tiene que estar orgulloso sobre todo Bernabé García en poder pitar el centenario al Real Murcia es un orgullo a mi me gustaría estar ahí en ese momento sin del balón colgado te retiraste ya has venido pero en otra situación tampoco te puede pegar viene la pelota para Suárez confita a Lurugua y es futbolista del Groningen que luego hay que allí la vida holandesa dejando grandes sensaciones después de salir de la final de Montevideo y sin duda uno de los mejores exponentes del conjunto de Marco Van Basten pelota que viene colgadita buscando de nuevo la frontal e intentaba hacer en el centro de la derecha Bruno Silva y gana la contra del Real Murcia con Despotovite y Man Alonso rápida ahí con Marcinho y es de la pelota la pinceta Marcinho para el resto con la torre Núñez y el juego el galín la va a poner el madrileño juega Núñez ha puesto el primer palo pero el segundo acaba cortando Lundgren bueno primer buen detalle de Marcinho Guerreiro la verdad que ha sido un buen pase de enmarque de profundidad de Núñez luego no ha sabido a la hora de ejecutar el centro no lo ha hecho muy bien pero primera llegada con peligro por parte del Real Murcia y un Real Murcia que puede tener muchísimos problemas con este jugador si Guerreiro pierde mucho la fe Juancho Elías saliendo de palos para cortar sí porque de Luka no va a hacer hoy de contención quizá también no es el día más complicado porque por el sistema que está utilizando el Ayas realmente no va a aglutinar muchos jugadores ahí en el centro el pase es de Lundgren y fuera de juego de Huntelard no va a poner más de uno ahí porque el 4-3-3 quizá te te deja un poquito más suelto el doble pivote pero está claro que Gabri va a ser el jugador también referencia que venga a recibir y el Vita no va a tener mucha más libertad se va prácticamente muchas de las acciones cuando tenga su equipo de balón va a ser el cuarto delantero que se pegue con el delantero y a partir de ahí son los donde pueden tener los problemas porque va a quedar un jugador de la línea de cuatro defensas del Real Murcia con un jugador del Ayas y Guerreiro no hace una ayuda defensiva muchas veces va a ver casi incluso su pliego la verdad es que hoy el Ayas tiene a dos internacionales o uno que ya lo es otro que lo va a ser ahora lo contamos por Serbia cortaba ahí una jugada en falta uno es Suleimani que de Serbia tiene lo justito para pasar el día pero es que Dario Pitanich que es de baladero de Argentina pues también tiene ascendencia ¿no? hace unos años con el nombre podía saber de dónde era cada jugador pero hoy en día es complicado es así fuera de juego la pelota ahí la combinación precisamente Dario Pitanich y Klaas Jan Huntelar que sigue en el Ayas a pesar de ser pretendido la verdad por media Europa con unos números que asustan cuando menos Rosagro porque lleva 176 partidos como profesional y 138 goles sí es curioso porque además cada entrenador si ha sido profesional normalmente hay puestos determinantes cuando hay aparecen entrenados que ha sido central pues decide sobre todo analiza muchísimo el puesto de central en este caso yo creo que Van Basten independientemente de la plantilla que pueda hacer está claro quien quiere tener como referencia un gran delantero dentro y un gran hombre gol como es el jugador de la casa lo fue él también por supuesto miren la pelota fíjate con qué tranquilidad también de partido amistoso y de la atención de la liga holandesa que va a sacar el portero y le han dado el balón a un jugador que viene a recibir de espaldas cosa que en España no lo haría nadie es cuestión de sistema y de principios quien sale igual desde atrás y evidentemente el gran función lo hace no se retriega sino tratar de presionar como en esta ocasión ha hecho incluso de Lucas al bordeal Antonio Núñez para tocar de cabeza la busquipan Alonso ahí falta la pitón el indique de Robert Robert Schilder sí, sí, sí está en estos compases del partido muy atento Bernabé García acertando precisamente en este tipo de jugadas está viendo a ver si puede aplicar la ventaja en este caso retroceder y así señalar la falta correspondiente muy importante Bernabé García va a poner la pelota en movimiento con la zurda que lo va a hacer esperemos que lo haga durante toda la temporada Dani Aquino Pintos además aparece la pareja ideal que invita al gol Dani Aquino juega de estrategia y más Alonso dentro del área viene con el 10 Dani Aquino barrera de 2 en el haya cerradito el balón de Dani Aquino acaba despejando la defensa del conjunto holandés juega Quique de Lucas Dani en el fondo acaba poniendo el balón al primer palo ha podido tocar Mejía se le va a quedar este Kellenburg que tiene el penalti ahí de Martín este Kellenburg sigue la jugada de la banda mira que sigue protestando Mejía Perenina si, si mucho aspaviento en este yo creo que no hubo nada desde mi punto de vista pero así Mejía con estos brazos levantados que nunca debería de irse así a un árbitro de fútbol quiere hacer entender que lo fue ya a Cervantes seguro que le va a gustar esto pero bueno no ha cambiado tanto el fútbol lo que estamos hablando de jugadores que juegan con unos países o con otros que es raro el Pera no lo cuento Alayas sin ningún jugador parecido a Drenthe por así decirlo viene a pegar Smitanic vamos sin ningún morenito ¿Alguno tiene el banquillo? se queda la pelota Quique de Lucas tocando con Álvaro Mejía este de nuevo para jugar y arriba Chisco Campo la busca Iván Alonso viene para cortar rápido expeditivo Van der Ville que la manda directamente fuera pero los centrales hay hoy con Pule Barça también jugaba de lateral pero jugaba poco cuando jugaba cuando jugaba cuando jugaba cuando jugaba cuando jugaba lo dijo de lateral un jugador que llama mucho la atención que haya escuchado por el ayer pero viene de un partido que no se vea que títulos no últimamente pero sí pero algunos se han conseguido viene Dani Aquino ahí fuera de lateral tapado ahí Bruno Silva no sé si Juan está contándolos ¿cuántas veces nos han contado ya? Sí, ya estamos ya estamos otra vez hay hasta tres futbolistas de color en el banquillo de la Jax bien no sé quién le gusta a Juan bueno hay alguno de Manuel Son que es un muy buen futbolista parecido para la gente se haga una idea Edgar Davies que la temporada pasada estaba y ya no está está con el combinado con acceso olímpico balón para Antonio Núñez viene para poner la primera parte ha llevado el rango de Sputovic que buena la jugada de Antonio Núñez se marchó de Sif la puso bien no llegó el serbio buena jugada buena jugada no es el primer es el segundo pase que mete interior el goleiro gran movimiento de Núñez posiblemente en la temporada se le estaba echando en falta a este jugador el uno contra uno pero lo hemos visto cuando llega a línea a línea de fondo que es capaz de hacer buen centro y por centímetros no ha llegado de Sputovic en una clara ocasión de gol de Rennes falta de Marcinho Guerreiro y si está apareciendo y metiendo balones cuando menos interesantes a la espalda de los defensas y laterales del AYA juega Van Der Will puede tocar arriba con Suleimani lo hace ahí para que todo Schilder juega el conjunto de Marco Van Basten de nuevo Van Der Will viene a presionar tendrá que hacerlo para este Kellenburg presiona línea de tres cuartos el Real Murcia tranquiliza la pelota de la AYA 12 para 13 partido del centenario Murcia 0 a AYA 0 sigue Van Der Will arriesgando un poquito la bola para Schilder este atrás para este Kellenburg ahora podría salir ahí un poquito más el Murcia con arriba este Kellenburg buscando al Luis Suárez con Paco Peña ha tocado bailar hoy a Paco con la más fea porque desde luego Uruguayo tiene calidad y de Sol el Internacional Charrua hay banda a favor de Lions que no acaba de meter esta velocidad y el Murcia evidentemente no va a ir a presionar allí no, en un principio no lo debe hacer pero en alguna acción sí lo ha hecho yo creo los jugadores que van a tener muchísimos problemas no solamente por el rival sino por el sistema que está utilizando en la línea de cuatro atrás de Lucas y de Reiro cuando tengan el balón como aparece ahí un partido porque hay cuatro jugadores arriba de Lions evidentemente van a tener mucha más posibilidad de poder jugar y ahí los pases interiores de Guerreiro pero en defensa el Murcia va a sufrir muchísimo para poner la pelota desde la esquina derecha el Ajax con Hunter como máximo referente en ataque y un hombre que está atendido fuera del terreno de juego va a poner colgadito busca Hunter a la bola también está Lundgren viene rechazada para que la peine Quique de Lucas había fuera de juego no ha señalado el asistente pero salían dos de fuera de juego ahora sí de Luis Suárez en el pase de Hunter bueno antes ha pitado la falta pero Quique sí, sí para mí Hierra porque en la primera jugada debió porque fueron a jugar el balón ambos jugadores y ambos estaban en posición antiterramentaria en este caso para mí José Gallego García se equivoca en no levantar por falta peligrosa se acerca Luis Suárez tiene colado por delante Hunteland un buen delante de los centros y quiero tirarlas todas yo creo que no hay duda va a ser él y vamos a ver qué tal evoluciona Vitanich que ha sido el que ha ido en ese balón dividido en línea de fondo con Paco Peña ha arrastrado un problema y creo que hay incluso a un jugador ya haciendo el presidente también se está Hunteland también está Luis Suárez con dos arietes de Laia le va a pegar sí, porque ahora ya se está quitando Luis le va a pegar Hunteland bajo palo Juancho Elía ahí viene el 9 el capi de Laia Straschant Hunteland le pega Hunteland para la barrera con colocar por encima no cogió mucho recorrido pero claro que iba a tratar de sorprender por encima de la barrera muy bien en este caso la barrera dando un par de pasitos y ganando posición de cara en la trayectoria del balón hacia la portería con casi instrucciones desde abajo Cervantes muy poquitas si apenas podemos comentar que ha salido Clemente para hablar con Mejía le ha pedido que nos despejen nos tire un poquito más a banda y precisamente en este momento sale Marco Van Basten pero es para interesarse por el estado de Titanic que ha sido el hombre atendido y razón por la cual hay otro futbolista del Ajax haciendo sus hijos de calentar para jugar la pelota el Real Murcia lo hace con Álvaro Mejía tocando ahí con Marcinho Guerreiro y con espacio para tocar el futbolista brasileño pasado futbolístico en Ucrania y ahora con experiencia europea en el fútbol español en segunda Manuel Olillo hacia la izquierda tocando con Paco Peña progresa pero con lentitud con el Real Murcia agazapado echado atrás el Ayas cambia a Lillo la pelota para Campos ahorita que salga por muy poquito Chisco Campos para tocar con Álvaro Mejía este con De Lucas sale Mejía desde atrás Marcinho Guerreiro de nuevo Mejía ahí complicando la pelota para Chisco Campos progresa en banda Núñez capturado pero están muy pegaditos y ahí cuando menos no es difícil sino imposible que haya algo productivo entre Campos y Antonio Núñez muy difícil muy difícil pero evento sí que es llamativo que el Murcia ha conseguido teniendo la posición de balón que el Ayas todo es replegado y se replega en su terreno de juego cuando el Real Murcia en este caso tiene el balón el Ayas está presionando de momento se están cambiando los papeles eso sin lugar a dudas porque el Real Murcia quiere agarrar a la zona luego la pelota no para la posición de Quique de Luka con el Gabri le ha robado Gabri perfecta la pelota viene Luis Suárez también Svitanich sigue Suárez para tocar y lo hace con Suleimani llegan los cuatro de ataque arriba para Svitanich bueno el de Suleimani le cae a Junta la ley falta Sí, sí muy bien el salto empuja desplaza con los brazos jugadores del Real Murcia y muy bien muy atento Bernabé García un 4-3-3 que acaba convirtiéndose casi es un 1-4-2-4 4-2-4 realmente de ese 4-3-3 Lugger y Gabri hacen las funciones ahí en el doble pivote y engancha pues Svitanich ahora mismo lo está haciendo Juntelard sí lo está haciendo Juntelard por el esfuerzo que ha hecho Svitanich llegando a ese pase que le da a su compañero y como me comentas en muchos momentos del partido aparece 1-4-2-4 porque Gabri evidentemente muchas veces viene a recibir y tampoco es un jugador que va a jugar una jugadora de Marcinho con mucha calidad pero luego tarda mucho en recuperar por así decirlo también un poquito cojeando hasta el centro del campo y es un futbolista yo creo para jugar con alguien un poquito que guarde más la ropa más que de Lucas además estaban perdiendo la posición de Lucas y Guerreiro con esa premisa parece ser de Jardín Clemente de tratar de presionar y si se quedan como he comentado cuatro jugadores del AIA descolgados Svitanich sobre todo es el que puede romper un poquito el esquema del Real Murcia va a crear muchos problemas en defensa para este Real Murcia sin embargo cuando tiene el balón muchas veces tiene la posibilidad de esos pasos interiores como ha dado Guerreiro que da la sensación en un principio que viene mucho a recibir pero tampoco es un jugador pivote pivote para guardar la zona como le gusta sigue confiando Guerreiro y además se traga ahí un poquito a Juntelar para enmendar Marcillo Guerreiro que estaba ahí de hecho sigue arrastrando un poquito de molestia pero continúa en el partido va a jugar la pelota y lo hace el Real Murcia con este Kelebur hacia atrás el AIA 18 para 19 sigue el empate a 0 en descanso aprovecharemos para repasar todos los actos que tampoco que le han sido muchos pero sí el concierto de seco en la presentación de los jugadores que ha comenzado eso de las 9 a las 10 lo ha hecho el partido y de nuevo para Álvaro Mejía juega y toca la pelota el Real Murcia un poquito a ver quién es capaz Rosagro a abrir la lata para romper el te doy la pelota e intenta hasta hacer algo y viceversa viceversa sobre todo se repliega el AIA muy bien tratando de jugar muy pegados y la gran carencia de este Real Murcia cuando tiene el balón estando despoto de Iván Alonso en el trono de juego está claro que es una solución buscar el juego a ver el pase largo pero normalmente ventaja para para el equipo Zuzelar metiendo el balón dentro lo quería para el Pitani llega Paco Peña porque venía con él Luis Suárez sigue el empate a cero históricamente en los últimos años se ha puesto de moda la verdad es que bastante tiempo atrás también lo hacían pero ahora otra vez Cervantes en jugar contra equipos extranjeros y casi siempre con victoria grana el año pasado frente a Larissa no hace demasiado aquel partido con el Verde Premen y hoy contra el AIA eso es los últimos equipos extranjeros que han venido a jugar a Nueva Condomina de momento la ya sube un poquito el caché del año pasado la visita de Larissa que le ofrecionó un poquito pero que al menos sirvió para poner a punto al Murcio entrenado por entonces por Lucas Alcaraz una pelota Núñez buscando arriba Iván Alonso puede pisar dentro del área pega Iván se va arriba no era mala opción y va a subir un modaje no como si lo mete yo creo que había tratado de invitar un poco a Bamba a pierna cambiada a pierna cambiada buen pase de Núñez que ha visto el pase de Iván Alonso y bueno está claro que con Descoto y de Iván Alonso hay presencia siempre de jugador del rey en el área del rival y bueno mucho trabajo en defensa por parte de la gente de mediocampo a ver que tal reacciona sobre todo Dani Aquino cuando se encuentra con un lateral derecho que se incorpore mucho al ataque en este caso de principio está ganando la partida Dani Aquino por el lateral derecho prácticamente no se incorpora pero evidentemente en su mayor virtud el juego defensivo de Dani Aquino entonces hemos escuchado a Marco Van Basten hemos dicho que quizá que quizá uno de los cinco mejores delanteros de todos los tiempos que además ha marcado pues dos de los mejores goles también de todos los tiempos uno de chilena espectacular sobre todo por su altura que Cervantes lo ha podido comprobar en persona y a la altura que era capaz de hacer a las chilenas pero sobre todo aquella volea aquel golazo a la Sayef en la Eurocopa el 88 en aquel entonces unión soviética hola yo creo que es el gol más importante seguramente para él porque se le sigue recordando se le sigue recordando por aquel gol y bueno se ha hablado de muchos goleadores de muchos rematadores que es que además Van Basten incluso tenía calidad mucha calidad luego hubo un intento de Van Basten holandés que fue Patrick Kluiver que tenía calidad pero no tenía tanto gol ni era él era un gran fútbol pero era un intento de Van Basten hay un jugador al día de hoy parecido aunque tiene alguna diferencia lo digo por la exquisitez que tiene cuando juega puede ser en ring quizá con más velocidad pero es un jugador que es más o menos por sus características para que el jugador se pueda situar puede ser parecido a Van Basten pero comparan mucho Ibai Mogi por eso de la altura del puesto pero no tiene no tiene el gol de Marco el balón colgadito a Peña para Elía el gran Marco Van Basten tiene el momento Cervantes como Clemente ve el partido tranquilito en el banquillo con absoluta tranquilidad también en el banquillo del Real Murcia ha vuelto a salir Javier Clemente para hablar con Ranco Despotovic y pedirle un poquito más de movilidad arriba con la Juntelar puede tocar para Smitanic lo hace para Suleimani esta es la banda cambiada en la zurda ahí viene el internacional Plavi se equivoca Suleimani progresaba pero esto es lo más difícil y falle es lo más fácil igual que ahora Iván Alonso jugando Gabri jugador de Salente Salente y Llobregat una población no demasiado grande 12 a 2 futbolistas por lo menos de primera división Gabri y Rubén Navarro fuera delantero y a la vez del Dumas y tal y la pelota es la lucha de Foto la pizia de Gabri le pega a Iván y este tiene un acorde me gustaría saber la primera que tenía que haber sido más de Gabri y posiblemente podía haber sido expulsado si hubiera salido en este caso ahora lo comento la para con ambas manos la introducción del jugador del Real Mutia en este caso Bernabé García se percata pero deja la ventaja y en este momento molesta el jugador pero yo creo que el lance de la jugada podía ser en este caso sí vamos a decir que está bien porque habría roto un poco lo que se ha hecho en un partido es un partido oficial para mí eso sería Rojas en este caso y el libre pues amarilla para Gabriol García de la torre Gabri primer fruto aquí perdón el primer fruto fruto de la presión del Foto de Iván Alonso cuando este Ayas tiene el presidente prohibido jugar en largo salvo que lo haga el portero como último recurso pero has visto que el Real Mutia presiona y bien como lo ha hecho el Foto donde arriba este Kellenbull con la cabeza de Peña para cortar la búsqueda de Iván Alonso más alto salta más que Lundgren tocando bien de Spoto y con de Lucas la subida de Campos abrió espacio en Núñez que debe seguir abriéndolo la puede poner bien Chisco Campos segundo palo de Spoto de Kellenbull esto es lo que tiene el cuarto de Spoto y con Iván Alonso cualquier situación una vez que el Real Mutia esté en el campo conciliario si está el balón en banda lo lógico es buscar el sexto porque son dos jugadores que en el juego ahora va francamente bien y sin hacer un gran partido el Real Mutia acaba de crear ya dos o tres ocasiones claras de gol Juntela para Bruno Silva contrarresta en Ayas con un centro al segundo palo no llega a nadie lo que está claro es que bueno de mente siempre se hablan muchas cosas sistemas sobre todo la palabra defensiva aparece en muchos de sus parámetros futbolísticos pero la idea de Murcia es con dos extremos abiertos ofensivos incluso uno de ellos aquí no puede ser punta y dos puntas natos porque Sincora también es punta cuando la selección española ganó la Eurocopa independiente de la toda la alegría que tuvimos y seguimos teniendo todos los españoles yo apostaba porque a partir de ahora iba a haber un cambio de sistema a partir de que estaba jugando con un solo ganador hay que recordar salvo la final que la selección española jugó siempre con Villa y con Fernando Torres posiblemente eso haya hecho cambiar a alguno de los equipos como en este caso puede ser en Renguncia no sé si por la selección española jugó así pero ha desaparecido un poco el media punta y aparecen ahora los dos auténticos terceros que ayudan mucho al espectáculo y en este caso realmente se está aprovechando Rasmus Lundgren jugando por el centro para tocar con Bruno Silva por delante Luis Suárez el nuevo Lundgren con problemas hacia atrás acaba tocando para Martin y este Kellenburg el guardamete internacional de Irlanders colocando ahí una pelota Van der Poel sale del poquito de la cueva del Ville venía a recibir es vital y jugando con Lundgren y hasta donde viene Huntelaar ojito a Luis Suárez fuera de juego tiene incolocado el asistente ahora sí, sí muy bien se ha dado cuenta al instante se marchaba ahí el ex futbolista del Groningen Luis Suárez ha dado un poquito de vida al partido que de momento está con el empate a cero y con tres futbolistas de Nayas de Asterdán Cervantes calentando uno muy parecido a Royston Drenthe que no lo es pero vamos para que la gente se haga una idea y que es Bruno Nanita pero bueno tres calentando despoto B fuera rotaciones que de momento está introduciendo Marco Van Basten en el calentamiento de sus hombres de banquillo por cierto también se anima la grada cerca de 200 premistas colocados en la zona norte de Nueva Condomina justo al lado del videomarcador que son los que están impulsando al resto del público murcianista a animar esta primera parte del partido Murcia-Ajax este ya calentamiento usted da que va a hacer cambios antes de descanso pues si estaba con la mentalidad de que fueran 12 jugadores además yo creo que lo va a utilizar viene Núñez por la Rosario viene Núñez para ponerla rebota la pelota no hay fuera sigue con la pelota Antonio Núñez jugando para Marcinho la vuelta era de Lucas cambiado de banda la busca Dani Aquino salta y Aquino se la va a quedar el Gafri decías sí que es posible posible que sí que haya que haya un cambio antes del descanso sobre todo si hay algún jugador importante que arrastre alguna molestia lo pueda cambiar para que tengan minutos todos luego la pelota es Vitanich intentaba ahí Darius Vitanich que bien ha robado Marcinho Guerreiro hoy sí me está gustando la aportación ahí en el centro del campo el futbolista brasileño viene Iván luego Iván Alonso perfecto porque está solito en la banda Aquino le botó más la pelota hemos visto foto a Dani y está muy escorado y foto fútbol en la banda izquierda sí pero es un jugador que independientemente que tenga la posibilidad o tenga la confianza de poder encarar cuando tenga un metro los centros de Dani Aquino prácticamente son medio gol además teniendo Spoto Viti y Iván Alonso como rematadores yo creo que es una de las opciones importantes y de las alternativas ofensivas también salen a calentar varios hombres del Real Murcia destaca la presencia del senegalés y Aliva que imaginamos no va a tomar minutos en este partido pero aquí Clemente quiere tener entrenado qué rápido está Fernández más tiempo ni hay que decírselo pues con el nuevo preparador físico de la primera plantilla aunque ya ha estado de hecho pues en ocasiones que es morga y algo también que yo creo que hay que elogiar ¿no? si hay que dar oportunidades a la gente de Murcia Rosagro es en todas las parcelas de un club quizá por costumbre de los entrenadores de Draer preparadores físicos de fuera lleva mucho tiempo sin que arrancar una pretemporada en Murcia con un preparador físico de la tierra que ha estado en el juvenil que ha estado en el tercera como tú le conoces morga y que puede hacer este trabajo perfectamente es que da la sensación nos parece que que la gente que no es de la región de Murcia sabe mucho más y están más capacitados que los que son de nuestra región vemos como morga perfectamente está haciendo el trabajo de preparador físico sí que es importante para el club sería negativo para el club el que cambiase de entrenador porque el resultado así lo llevaría pero imagínate cuál sería la situación de que viniese otro preparador físico que tuviese que analizar qué es lo que se ha hecho anteriormente para ver que lo hay que mejorar y en este caso pase lo que pase con Javier Clemente que ojalá esté mucho tiempo eso significa mucho y bueno para el Real Murcia siempre tiene el preparador físico de la casa se menosprecia a Cervantes a los que estuvieron Jesús Pérez Castañeda y compañía pues ahí tenemos un murciano mal está claro un Jesús Pérez por cierto que tras su paso por el Pontevedra ahora está en el Almería pero siempre es una buena noticia contar que nuestro deportista gente de la región de Murcia pues está en nuestros clubes en el ATS Arturo Rubio que viene mucho tiempo Oscar gente de la tierra falta peligrosa para el Real Murcia está Dani para poder pegar también Iván Alonso le pega a Iván directamente fuera bueno y cero un poquito más para Dani desde esa distancia yo creo que la distancia lo que invitaba era hacer una segunda acción con un remate de cualquier jugador para mí estaba demasiado lejos incluso para Dani Aquino pero está claro que Iván Alonso y Dani Aquino van a ser los jugadores de referencia para la jugada de estrategia la jugada de frontales y bueno solamente yo creo que había muchísima distancia en directo en 7 de la región de Murcia por cierto y Juan mucha gente viéndolo por la tele nos mandan un mensaje incluso desde alta mar pero allí no hay audímetro que yo sepa no, desgraciadamente no nuestro amigo Juan Dolera que no es la primera vez que nos ha visto en verano un partido amistoso y que bueno que vuelve un poquito a estar vinculado al fútbol un poquito ahí nunca es que haya estado desvinculado pero un poquito yo sabía que la 7 llegaba lejos pero también sí, sí vamos también Altamar no supongo que será entre la perdiguera y la isla de Varos no sé si Juárez ha ido mucho más allá pero por ahí debe estar un poquito más lejos juega la pelota Lundgren tocando la pelota a la izquierda el Añas con Schilder Van der Ville juega el conjunto de Marco Van Basten sin acabar de acercarse a la portería de Juancho Eli aparece Marcinho Guerreiro vamos a ver lo que inventa el brasileño creo que ahí para Dani aquí nos sube Paco Peña aguanta Guerreiro tiene mucho recorrido le gusta ahí tener la pelota muy al estilo del medio centro brasileño por así decirlo del medio centro sobre todo creativo que bien ha estado Gabri jugando con Juntelar de nuevo Gabri decía más que el medio centro brasileño tipo Marcinho es más cortador pero hay otro de los que le gusta llevar la pelota un poquito en el ritmo que marca el fútbol brasileño y esto es lo que estamos viendo en Marcinho que quizás va de un lado a otro mucho con la pelota mientras no la pierda mucho desmarque de apoyo siendo referencia para cualquier compañero cuando tiene balón y también haciendo jugar a los jugadores que tiene cerca hemos visto como es capaz de dar pase en corto y también hemos visto dar dos pases en profundidad a Núñez que han sido claras ocasiones de gol de momento está aportando mucho este equipo se está viendo mucho porque además el Ajax no tiene tampoco mucha presencia y mucha intención de presionar cuando el Real Mujer tiene balón en medio campo de ahí que de momento Guerreiro sea uno de los jugadores destacados un telar para Gabri Abripana Suleimani ahí está Miralem Suleimani tocando con Schilder balón colgadito cuidado la cabeza de Luis Suárez ahí fuera de juego acabó rematando ahí Daniels Vitanich fuera de juego de nuevo atento el asistente sí, sí para mí existía en el momento de dar el pase y en cuanto lo toca pues el asistente ahí lo vemos había dos un tercero que entraba pero bueno el balón fue justo está muy atento está muy atento por eso han ascendido pero Miguel para ahí nivel óptimo viene la pelota para Gabri mucho recorrido también el de Gabri con Cañito incluido vino en el apoyo perfecto también Marcinho Guerreiro porque Gabri está un poquito empezando a soltarse por así decirlo de momento es el jugador del Ajax en medio campo que está demostrando tener mucha más calidad detalles importantes en el sistema de Javier Clemente vemos como Mejía independientemente de los galones desde el capitán que bien está adelantando la defensa así que es un riesgo importante pero muchísimas jugadas se está provocando el fuera de juego del Ajax lo que implica que el Ajax tenga poco el balón de Luca metiendo el balón ahí para Despotovic subía Antonio Núñez vino para tapar Núñez y otro detalle al respecto de Mejía es que de momento Clemente ha salido tres veces para hablar con sus hombres una con Rango Despotovic y ya lleva dos con el capitán con Álvaro a Mejía que se le ha encargado de transmitir las órdenes en el terreno de juego del técnico de Baracaldo La extensión en el campo El entrenador quiere que haya siempre una persona prácticamente que haga muchas veces de entrenador dentro del torneo de juego y en este caso ha elegido a Mejía no solamente por su trayectoria por su experiencia sino porque además juega también la posición de central y ahora mismo está midiendo mucho lo que es la posición de jugar con la línea de defensa adelantada también lo está haciendo muy bien Elía que no se queda bajo la portería de momento estamos viendo un partido entretenido aunque no hay goles pero bueno Murcia que nos está sorprendiendo positivamente posiblemente porque el Ayas cuando el Murcia tiene el balón no presiona con la fluidez que podría hacer en la competición holandesa o bien en Europa y de momento deja un poco por arriba 35-10 para el descanso la pelota de Elillo para Dani Aquino compañero Cervantes de selección dos chavales jóvenes los dos titulares así es también vino procedente del Valencia Montoro que no está teniendo suerte ya se lesionó en Galicia no ha superado esas molestias y junto a Don Cuellar son las bajas del Murcia para este encuentro la buscaba en la pared de Spotovic se acaba haciendo falta sobre Van Der Will es acercarse como diría Luis Alcázar como le llamaría Olegario a la pelota y está todo con el pito la gente está susceptible con el jugador de la Ayas y aquí lo oímos Olegar sin la pelota van a acabar desplazando del largo y mal más allá de sistemas personales y políticos que a mí personalmente me importan poco no se interesa un poco me interesa un poquito a mí como futbolista tampoco me convence a mí en la pelota Luis Suárez le pega Luis Suárez buscó el frivolité futbolísticamente es un futbolista muy limitadito no es un futbolista para el Barça y bueno para la Ayas pues aquí está pero un poco más sí pero además es lo que comenzaba al inicio del partido incluso para la situación de la Ayas de pagar traspaso al Barcelona por este jugador de un momento sí que es curioso pero evidentemente deportivamente merece todo nuestro respeto el director de partido de la Ayas ha jugado un rato a esto es Dani Blink aquel famoso libero porque además lo hacía de libero más que de central de la selección holandesa de la Ayas pero también tuvo hace poco jugó el Ayas Juanfran y uno poquito también en la lateral izquierda da la sensación que se fija mucho en el fútbol español y en jugadores que no están en su mejor etapa pero Luque es uno de los ejemplos que está apartado mucho tiempo eh sí Luque está apartado del fútbol ya hace tiempo pero vamos en el Ayas porque el Newcastle no ha hecho nada vamos a ver la pareja de Baila otra vez aquí no Iván Alonso ¿por qué no despoto y por qué no Mejía como en Campagena le pega Aquino o no se va arriba ¿por qué no directa? Es otra opción otra opción que tiene seguramente enfado de la mayoría de sus compañeros por el hecho de subir a rematar pero está claro que subir a rematar engañan también un poco al portero pero Dani Aquino desde cualquier punto al borde del área es capaz de sorprender y hacer goles Se retiraron del calentamiento los jugadores de la Aña Cervantes pero no los del Murcia sigue habiendo fin siguen siguen el nombre de Javier Clemente entrenando en la banda los futbolistas del Ajax están ahora haciendo estiramientos no parece que vaya a haber cambios hasta que comencemos la segunda mitad por cierto hablando de Dani Aquino en la presentación de los jugadores posiblemente haya sido el más aplaudido siempre por detrás del míster Javier Clemente que es el auténtico líder de este equipo ojo Svitanich ojo Svitanich buscaba ahí a la frontada Gabri en la jugada de nuevo de Dario Svitanich salió de Banfield el mismo equipo en el que se formó Dani Aquino Padre este Dario Svitanich que la argentina supongo le ha hecho mucha gracia cuando se ha enterado que va a jugar con Sergio pero esto ya también es un tema de los argentinos que últimamente le están saliendo bastantes ranas como Camoranesi y compañía viene la pelota de la vuelta al final por el niño por sujetarlo por no dejar avanzar con el balón porque se iba claramente marchaba ahí a la contra de Almurte con Marcinho de nuevo apareciendo y la cartulina amarilla creo que era para Pleno Silva jugador del Ajax metió la falta sobre Marcinho Guerreiro que de lo mejorcito de la primera parte está haciendo bien por mi experiencia cuando se hacía la presentación de cualquier equipo o de los equipos en los que he estado sobre todo los jugadores nuevos no es que los que ya estuviesen no tuviesen interés pero sobre todo los jugadores nuevos son muy conscientes de lo que se pueda ver hoy va a ser un un baremo importante de lo que pueda pensar el aficionado durante toda la temporada evidentemente puede cambiar la opinión con vuestro motor en la temporada pasada Reir en el partido de presentación fue el mejor jugador y luego durante la temporada ni mucho menos fue lo del partido de presentación pero yo creo que Guerreiro de Spotovit son jugadores que quieren aportar mucho hoy que quieren agradar a la afición de hecho vemos Guerreiro ahora mismo presionando y perdiendo casi su posición y evidentemente son jugadores que están demostrando que pueden aportar mucho a este equipo no sé si se acordará Cervantes de quien se marcó un partidazo en aquel Murcia-Berder Bremen de la vieja condomina y luego desgraciadamente ocupaba la misma posición que Martín vencida venía ahí jugador que tiene mucha trayectoria en segunda edición pulido bueno ¿te acuerdas Juan? fue un partidazo aquel día y nunca más se supo ese día el mejor post del partido fue a mera rinke de Bellos ¿no? sí, sí toma la pelota para tocarla Gabri en el centro del campo con Lindgren los dos peladitos del equipo de Marco Van Basten arriba buscando a Luis Suárez con Paco Peña que está aguantando bien el envite con el internacional uruguayo que ya ha debutado en esta fase de clasificación para el próximo mundial seis goles en nueve partidos lleva con la selección Charrua acompañando a Dieguito Forlán siendo una de las referencias del conjunto del que también es internacional aunque evidentemente ya no va Iván Alonso también está aportando cosas esta noche en mi opinión Antonio Núñez al que no le habíamos visto prácticamente nada de nada por la gira gallega tampoco en Cartagena de momento esta noche ya le hemos visto centrar dos veces desde línea de fondo esta que debe tener y debe dar esa sensación haciendo el recorrido que siempre ha tenido con el espacio realmente peligroso el problema está ahí Lucia evidentemente por el objetivo y por lo que se supone que va a ser esta temporada no va a tener muchos espacios además aquí en Nueva Condomina pero hay que pensar que se ponga por delante el marcador pronto y a partir de ahí que aparezcan sus espacios y Peña y Peña viene para Despotovic le va a pegar el balón directamente fuera y tocó a Peña y la decisión más complicada volvió a aparecer Marcinho para construir la jugada e intentó finalizar ranco de Spotovic sin demasiado éxito pero bueno es importante como ha dicho Jesús el tema de tener dos delanteros es no cargar todo el juego de ataque sobre el bueno de Iván sobre el bueno de Iván tener mucha referencia en ataque y además es un jugador que independientemente de que pueda hacer goles tiene claro que al borde del área le pega con las dos piernas y no va a dudar como estamos viendo lo más mínimo en buscar la portería contraria y también importante la alternativa de las diagonales que está haciendo campos menos pero sobre todo Peña como aquí no ocupa la posición pegado en banda trata de sorprender por el medio como lo ha hecho en esta última ocasión arriba buscando Svitani y hay falta Anolo Lillo el futbolista de Varadero el argentino Darius Vitanich falta lejana no creo que vaya a probarse desde ahí quizás sí Hultelar junto al colegiado se han empujado un tanto los futbolistas del Ajax en la anterior jugada pasándosela al portero y demás ha salido Van Basten y les ha dado un toque de atención no quiere bromas ni siquiera en estos amistosos le va a pegar desde 35 metros querer imitar a Iván Alonso yo de Marco Van Basten que evidentemente todo lo que tengo es admiración y aprender de lo que haría sería en el descanso quitar a Olegario a Oleger yo creo que tampoco el partido merece la situación de un jugador con las discrepancias viene para pegar Silva sí el otro uruguayo Bruno Silva es también de Danubio y de Groningen como Luis Suárez en este caso de Groningen le pega Silva le pegó bien arriba duro por lo menos desde ahí desde luego es complicado sorprender a un portero solo porque el balón pues vaya literalmente a la escuadra sí o que te hago cualquier efecto raro en los últimos metros pero evidentemente es muy difícil sorprender aunque la tenga bastante bien cinco veces internacional la verdad es que hoy casi todos los que están sobre el terreno de juego pues son internacionales digo por parte de la JAS de Ásterdam pues a excepción de de Oleger bueno nunca lo llegaron a llamar pero tampoco sabemos si va a ir o no y Van Der Will el otro central el que no es internacional en absoluto lo es sub-21 el Língren lo es por Suecia Suárez y Silva por Uruguay Esbitani lo va a ser por Serbia Gabri fue internacional nacional español y este Kellen Burjunteral y los demás lo han sido sub-21 o lo son de la Oranje bien la pelota para la cooperación de De Lucas se va al suelo sigue Quique De Lucas la puede poner acaba despejando y le dé presas ahora córner se rehizo bien Quique De Lucas hay jugadores que no están haciendo un gran partido pero que están haciendo un trabajo importante el movimiento y el sacrificio de Lucas también hay que tenerlo en cuenta un jugador muy polivalente que al principio del partido podría ser una incógnita si iba a jugar demasiado pegado de rey o si iba a hacer de media punta pero estamos viendo que sobre todo lo que tiene es mucha entrega y mucho recorrido y apostando mucho también en jugar este ataque como acabamos de ver en este caso creo que no se dio cuenta de De Lucas de sacarlo desde la derecha desde la izquierda aquí no despejando la defensa de Layas se cumple el minuto 45 momento que aprovecha el colegiado para pitar el final de la primera parte con empate a cero entre Real Multia y Ayas de Asterland y con retirada de los jugadores Cervantes al turno de vestuarios a ver si podemos enfrentarnos a algunos de los protagonistas se retiran ya los golpes de Marco Van Basten también los de Javier Clemente Lázaro ponemos cerca de nuestra posición al de las nuevas incorporaciones del Real Multia para esta temporada Chico Campos ¿qué tal? Buenas noches ¿qué tal su debut de Nueva Condomina que le ha parecido el estadio? Pues muy bien muy feliz unas situaciones muy buenas yo creo que estamos jugando ante un gran equipo ya te digo muy feliz por el debut y también por el trabajo del equipo titular en este partido tiene ya pinta de jugar incluso en Vallecas ¿se siente importante? bueno yo yo me siento importante yo creo que todos los de la partida nos sentimos titulares y bueno el míster ahora está haciendo pruebas es un periodo de pretemporada está probando cosas y bueno a ver qué pasa a principio de temporada muchas gracias chicos a vosotros con este Kelenburg no hace pruebas ¿no Cervantes? perdona con este Kelenburg que pasa por tu derecha mejor no no mejor no no repetir la experiencia se marchan todos se marchan todos también los de Lajas en una buena primera parte hacemos una pausita y enseguida volvemos de nueva condomina en el partido del centenario son seis minutos ¿no? venga me quito los campos ahora dime 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 muchas gracias